Se oye un ruido a nuestro alrededor, los ángeles llegando para recibir nuestras oraciones y llevarlas a Dios. Si tú el corazón abres y empiezas a alabar, y sigues orando así vas a notar que los ángeles suben y te llevan a Dios. Dios, hay ángeles volando en ese lugar, en medio del inicio encima del altar, subiendo y bajando en todas direcciones. No sé, no sé si la iglesia subió o el cielo bajó, solo sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el propio Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, nuestra iglesia se alegra, ella canta y ahora, ella ríe y congrega, apaga el infierno y disipa el mal. Siente el viento de las alas ahora, confía hermano que ha llegado la hora, esta bendición se derrama ya. Siente el viento de las alas ahora, que está lleno de ángeles de Dios, porque el cuerpo se alegra, que está lleno de ángeles de Dios. Siente el viento de las alas ahora, que está lleno de ángeles de Dios, porque el cuerpo se alegra, que está lleno de ángeles de Dios. Siente el viento de las alas ahora, que está lleno de ángeles de Dios, porque el cuerpo se alegra, que está lleno de ángeles de Dios. Nuestras oraciones de Dios. Nuestra oraciones de Dios. Nuestra oraciones de Dios. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, si la iglesia subió, o el cielo bajó, solo sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el propio Dios está aquí. Nuestra oraciones de Dios está lleno de ángeles de Dios, porque el cuerpo se alegra, que está lleno de ángeles de Dios, porque el cuerpo se alegra, que está lleno de ángeles de Dios. Nuestra oraciones de Dios. Nuestra oraciones de Dios. No sé, no sé, no sé, no sé, si la iglesia subió, o el cielo bajó, solo sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el propio Dios está aquí. Nuestra oraciones de Dios. Nuestra oraciones de Dios. Nuestra oraciones de Dios. Nuestra oraciones de Dios.